Antonio, pues nada, antes que entrar en otros detalles, un poquito una valoración de un partido que era el trámite. Bueno, partido de trámite, pero sí que complicado por la situación del campo que no se ha podido regar porque estaba estropeada la bomba. El calor que hacía también, pero bueno, el equipo ha hecho un buen partido, teníamos que ganar los tres puntos, aunque no sirviese de nada. Pero sí para él, tengo la sensación de haber ganado aquí en casa y de haber sido fuerte. Y bueno, no vamos con que hemos ganado los tres puntos y que se han vaciado los chavales. Había expectación por el tema de la afección, cómo recibía el equipo, ha habido pito, después ha habido cánticos contra ti, contra los futbolistas, contra la directiva. Pero eso es normal cuando se desciende. Ellos pueden opinar a nivel de privado, cómo están en el campo, opinar y decir lo que quieran. Pero bueno, nosotros somos profesionales y no le echamos cuenta de eso tampoco. Es una valoración que tienen ellos porque es un descenso y duele mucho tanto a la afición como al club, pero con los que estamos dentro también nos duele. Descender e intentarlo hasta el último suspiro, pero bueno, no ha podido ser en este partido. Pero bueno, yo me vuelvo a la cabeza alta en el sentido de que lo hemos dado todo. Tenemos un cuerpo técnico que es muy bueno, tanto González como Allen, que es un preparador físico espectacular. Frank era el analista, Paco es el coa, el psicólogo y el calvo que es un alma dentro del vestuario. Yo me voy muy contento y con la cabeza alta de haberlo dado todo. Que no lo hemos conseguido, eso está claro, pero que el equipo ha mejorado, sí ha mejorado. Y ahí está la estadística de desde donde cogí yo el equipo. De la jornada 21 al 14 hemos hecho 19 puntos, seríamos el 11, el equipo 11. Lo que es verdad que no nos ha sido suficiente para mantener la categoría. Pero es que venía arrastrando también mucho déficit de toda la temporada. Pero bueno, ya lo hemos dicho, pedimos disculpas por el descenso. Este club tiene que ser grande, volverá a la categoría el año que viene seguramente. Y ahí reforzarse de los errores que se han cometido este año y no volverlos a cometer. ¿Qué crees que entonces que ha faltado? Quizás a lo mejor desde tu punto de vista haber llegado un poquito antes o haberla con la tecla antes de esos primeros partidos. Yo creo que la tecla, puede ser las dos cosas. Llegar un poquito antes, decidir un poco el tema de fichar y puede ser dar con la tecla como la hemos dado. Porque el equipo en las últimas 6, 6, 7 jornadas ha estado como tenía que estar, como nosotros pretendíamos. Lo que pasa es que es verdad que al final tú llegas nuevo, con gente nueva y tienes que ir probando, probando. Hemos encontrado jugadores que si es verdad que ha dado un plus, en el caso por ejemplo de Hugo, que a mí me parece un central de una categoría superior y que lo va a hacer si se centra. Hemos dado con jugadores y hemos dado con la tecla en los partidos más finales. Pero si es verdad que nos ha faltado un factor un poquito, vamos a meter, factor suerte o el factor de no cometer un error que nos cueste en gol. Hoy nos han dado, es la primera vez que nos han dado errores un equipo que ha sido el Torremolino, que nos ha dado errores que podíamos meter gol e incluso nos lo hemos metido cometiendo errores ellos. Y nosotros pues a veces que hemos dado el deserror y lo pagamos nosotros con el gol. Yo creo que nos falta un poquito de todo al final, para llegar con vida o haber mantenido la categoría. Dices que te vas con las cabezas altas, aquí acaba la etapa de Romerito, no sé, una etapa en el club. Esto es muy sencillo, cuando no se consigue objetivo lo más fácil es entre a dos. Yo creo que es una decisión que tiene que tomar el club y el director deportivo, pero va a ser complicado seguramente. ¿Hay buen feeling con el director deportivo? Bueno, feeling, yo llevo muchos años en el fútbol, llevo muchos años en el fútbol como jugador y como entrenador. Si te reúnes, que no te hagan fotos. Que no te hagan fotos. Con eso lo digo todo. Bueno, hablando, quiero preguntarte por Sergio y por Racine, que han tenido minutos, no han contado en toda la segunda vuelta. Creo que Sergio jugó el último partido con el Mancha Real y Racine un poco después, pero no han contado. ¿Hoy por qué decides darle minutos a ambos? Decido porque la podemos ver de dos maneras. Es complicado llevarlo convocado en este partido porque la afición te puede recibir de una manera. Pero es verdad también que la manera de poder también desprenderse de la afición. Al final nosotros tenemos que decidir quién juega y tenemos 22 futbolistas, casi 23 futbolistas y algunos se quedan fuera. Es verdad que no hemos contado, pero en todos los equipos nos pasan lo mismo los entrenadores. Hay jugadores frecuentes y además somos un entrenador nuevo que llegamos también. y nosotros decidimos quién creemos, quién está el mejor acto para jugar y que crees que es el equipo que va a ganar. Hoy hemos decidido, o he decidido yo, de llevarlo y darle la oportunidad de que juegue en los últimos partidos por si es la última vez que pueden jugar aquí, que no se sabe porque aquí ya hablará el directo deportivo con el tema de los jugadores que continuarán o no continuarán. Pero yo creo que es la manera de darle esa oportunidad. A ver, dices que se lo pueden tomar tanto de una manera como de otra, ¿no? Pero la decisión de no contar con ellos durante toda la segunda vuelta, o de fin, llegado también, ¿no? Antes ya no estamos contando. ¿Es puramente técnica? Sí, es mía, técnica. Simplemente técnica. Por características de jugador, no por otra cosa, ¿eh? Yo no tengo nada contra nadie. No, pero porque hay rumores de mil tipos que sí tenían una cláusula, que sí... A mí eso no me lo han exigido ya desde el club, ya lo digo, ¿eh? A mí eso no me lo han exigido. Es que el primero ni lo admitiría. Pero es verdad que no he... no se oponer esa decisión. Una decisión técnica-táctica mía. Más técnica que táctica, ¿vale? Pero es la decisión que yo he tomado durante el tiempo que he estado, porque creía que era lo más conveniente para el equipo. Pero bueno, también hay otros jugadores que no han jugado y Hugo no estaba jugando y Marcelo no estaba jugando y se han hecho sobrepuestos. Es verdad que se le podía haber dado una oportunidad en algún partido, pero es que yo en ese momento no lo veía la mejor. Es que es así. Yo voy partido a partido y voy viendo entre la semana quién está mejor, quién no está mejor, qué tipo de elegía de futbolista me viene mejor en cada partido. Es una decisión que tomamos los entrenadores. Al final, tú no puedes tener todo contento a toda la plantilla. Es muy difícil. Y tendrán más disgustad, más gente disgustad que a gusto en una plantilla, porque es difícil. Y más en una situación complicada como la que tenemos nosotros. Estaría abajo, pelea todos los partidos, eran finales, 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 finales. Y al final son 14 finales, menos esta última, han sido 13 finales. Y es complicado a nivel psicológico y físico, es complicado. Eso también conlleva un desastre mental. Uf, tremendo. Yo he sufrido muchísimo. Y Verdú y el juego técnico. Y los jugadores también. Es que es muy fácil decir unas cosas. O decir a los futbolistas, al juego técnico. Pero que somos personas. Y que vivimos aquí. Y que somos muchos zon de Jerez también. Y que os creéis que nosotros no tenemos familia, que no nos duele esto. Que yo he venido aquí desde segunda vez a la última categoría. A pelearme en el barro y ganando unas 200 euros. Que es muy fácil venir cuando está en segunda red. Cuando está en tercera red. Que eso es muy fácil. Fácil venir en el barro y tú demostrar. Y echar un cable como yo quería echar también. Que para mí lo más fácil. Mi mujer me dijo que no cogiese el equipo. Mi mujer. Y mi mujer es la que ha sufrido más. Y mi hija. Y mi hijo. Y yo por echar un cable e intentar. Porque creía que podía sacar el equipo. Tantos palos. No. Señora. Que yo he refundado este club desde abajo. A veces algunos lo han hecho como yo. Como yo. O como los compañeros que yo tenía en esa época. Hay que mirar las cosas al final. Que a nosotros también nos duele. Y yo tengo un corazón. Y me duele que digan barbaridades. Porque a veces dicen barbaridades. Es respetable. Lo que creáis. Pero ya después de mi vida privada y fuera del campo. No quiero saber absolutamente nada. ¿Pero hasta ese punto se ha llegado? ¿El punto del reconocimiento? Yo no. Yo. Mira. Al final yo lo quito las redes sociales. Pero mi mujer si las sufre. Porque las lee. Las lees. A mí. No me afecta. Porque yo cuando salga por ahí por el campo no me va a afectar. Pero si a mi mujer le afecta. Y a mi hija. Y a mi hijo también. Pero bueno. Hay cosas que son coherentes. El equipo ha descendido. La culpa la tengo yo. Simplemente. Ni los dos entrenados antes. Si no la tengo yo. Porque yo he venido e intentado sacarlo. Pero que somos personas. Que es que tiene conciencia también. Que a mi me duele esto también. No soy un robot. La gente se cree que yo porque sea de una manera. O me digan vinagre. Y no soy tan vinagre al final. Lo que pasa es que me tienen que conocer también. Y las cosas duelen. Y a mi me duele. Cuando mi mujer sufre o mi hijo y mi hija. A mí que me echan lo que quieras. Yo sé cómo es el mundo del fútbol. Y el mundo del entrenador es despiadado. Así de claro. Y el mundo del fútbol igual. Pero bueno. Como lo he dicho. Perdí la disculpa a la afición por el descenso. Que serán grandes otra vez. Y que volveremos de grandes el año que viene. El entrenador que esté. Los jugadores que estén. Y esto sirve para aprender y no cometer errores. Errores. De hacer una cosa profesional en el club. Profesionalizar el club. Le falta mucho. Le falta mucho. Ahora solo mirando lo deportivo. Para que haces una plantilla prácticamente nueva también. Ahí yo ya no entro. Eso es cuestión del director deportivo. Pero evidentemente jugadores que han venido de fuera quedan seguidos. Es muy completado. Bueno. Pero muchos tienen contratos. Y sí. Pues tendrán que. El director deportivo tendrá que hacer su trabajo. Todo lo que hay. Cada uno que apichuque con lo que tenga. Él no podemos hacer más nada. Es aprender de los errores que se ha cometido este año. Que se ha ansiado mucho. Lo ha ansiado mucho. Para que el año que viene no se den. Y que el club esté en una disposición de poder. Pega el saltito otra vez a la segunda red. Y profesionalizar el club. Que no va a ser fácil también. Porque la tercera del año que viene apuntada. La tercera que es el grupo 10. El grupo 9 es morta. Van a hacer mortales los dos. Pero bueno. También la segunda red al final. Y la primera red. Al final son todas. Son competitivas. Y el año que viene el grupo 10 va a ser complicado. Muy complicado. Igual que el grupo 9. Y tienes que quedar primero para ascender. Eso es así. Porque después. Sí. Tienes que jugar play-off. Pero los play-off ya te las está jugando con otro rival. O sea. Ascender de primero. Te aseguro el ascenso. Y estás más tranquilo.